Se ha acordado con el tema de emergencia que esta semana que viene se cumplan las 8 puzles maquinarias. Ofrecieron el 8 de junio, pero no se había cumplido, solamente había 2, 3 puzles maquinarias, y ahora 8 puzles maquinarias en todos los frentes. Lo que es la zona de Los Conchucos, la longitudinal, la 12A que va desde Chimbote, Ciguas, Huacarichu, Cuchiza, y la 12B que es de Ciguas a la parte de La Libertad, cruzando el puente Antonio de Ramón de Río Marañón. ¿Ese propuesta de licitación cómo va? La 12A, la 12B está en proceso ya, solo la longitudinal, lamentablemente, la empresa china, seguimos repitiendo, son los que nos estafaron. ¿No hay solución hasta ahora, señor Ricardo? No hay solución todavía, recién se ha dado de baja, o sea, rescindió ese contrato. No solamente esa cartera, sino los puentes que han estado a cargo de los chinos, que han sido una estafa al país, ¿no? ¿De qué monta se está hablando? Imagina, 200 millones, lo que es la longitudinal. ¿Ese es el gobierno de Iscara, no? Claro, vino ahí, de ahí se concretizó. El proyecto en realidad es 250 millones, pero las empresas ganaron por 200 millones, algo inconcebible, ¿quién deja de ganar 50 millones? Significa que hacer un trabajo que la verdad que no es el adecuado, ¿no? ¿Pero cuál es la respuesta de este gobierno? ¿O sea, continuar eso? No, ya se ha pedido que se ponga tarjeta roja a las empresas chinas, ojalá que se cumpla, porque si no, vamos a estar en el mismo problema de siempre. ¿Se ha habido un compromiso por parte de la gente? Sí, sí, sí. ¿Está acá? Sí, sí. Estuvo en Ciguas. Nos visitó a Ciguas, hicimos el recorrido, hemos ido hasta Bacarachuco, lo acompañamos, solo confirmando el pésimo estado de las carteras. Se ha comprometido en que urgentemente se intervengan con el pool, pero lo que nosotros necesitamos es el proceso grande de la intervención definitiva, ¿no? Si no, igual vamos a estar 354 kilómetros es la parte de la longitudinal, 375 es la 12A que va a la selva, es un tema muy delicado y son kilómetros enormes. La verdad con esa carretera no ha ido mucho a la reactivación, pero estamos haciendo un esfuerzo, estamos haciendo el esfuerzo de que los empresarios se reactiven, los productores también.